No escondra novia aunque no sea bella Yo soy sencillo pero si se aman Mi corazón será solo para ella Sin requisito la voy a aceptar Necesito quien me quiera, quien me ame de verdad No quiero una herida en mi alma porque no la sé curar ¿Qué haré yo con tanto amor que muy adentro guardé? Solo espero que ella sea como yo la imaginé Y arrímate chiquita que vengo lleno de amor Más sin embargo no pierdo la esperanza De enamorarme y poder amar Todo mi amor será solo para ella Sin requisito la voy a aceptar Necesito quien me quiera, quien me ame de verdad No quiero una herida en mi alma porque no la sé curar ¿Qué haré yo con tanto amor que muy adentro guardé? Solo espero que ella sea como yo la imaginé Busco una novia aunque no sea bella Yo soy sencillo pero si se aman Mi corazón será solo para ella Sin requisito la voy a aceptar Necesito quien me quiera, quien me ame de verdad No quiero una herida en mi alma porque no la sé curar ¿Qué haré yo con tanto amor que muy adentro guardé? Solo espero que ella sea como yo la imaginé Más sin embargo no pierdo la esperanza De enamorarme y poder amar Todo mi amor será solo para ella Sin requisito la voy a aceptar La voy a aceptar La voy a aceptar